Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro podcast de Cars & Pizza. Hoy tenemos con nosotros a David, redactor del blog de Cars & Pizza. Y tenemos a dos invitados que teníamos muchas ganas de tener aquí. Uno ya lo conocéis de los blogs de Cars & Pizza, mi socio Neko, que por fin ha podido estar aquí en un podcast. Y tenemos a alguien que teníamos muchísimas ganas de traer, que ya era hora de que estuviera aquí. Así que venga, dentro intro y empezamos. Muy buenas Neko, ¿qué tal estás? Pues bien, ya era hora. Ya era hora. Estás por aquí, con ganas. Pues me alegro. Y Álvaro Couso, por supuesto, Nine Republic. Sevilla. Aquí. Sevilla la disfrutamos. David. Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien. Aquí un sabadito por la mañana. ¿Qué te parece? Maravilloso plan, ¿eh? Maravilloso plan. Vengo de probar, vengo de probar coche. Sí, ya lo comentaré ahora. Muy bien. Sí, sí, vengo de probar. Muy bien, muy bien. Tiene rodaje, ¿te parece? Pues de 10. Álvaro, vamos a empezar. Lo que necesitéis. ¿Quién es Álvaro Couso AK Nine Republic? Pues nada, lo que estáis viendo, ¿no? Ahora mismo, un tipo normal y corriente, como vosotros, un aficionado a los coches y poco más que contar. Qué bien. Bueno, ¿de dónde viene esa afición tuya al automóvil y a Porsche, como tal? Pues es una mezcla de cositas, ¿no? Una mezcla de cosas a lo largo de los años, ¿no? Yo tengo una edad y antes la pasión por los vehículos, pues los que tenemos una edad, pues un gusto, ¿no? Por ciertas cosas y tal. Y se ha ido curando, ¿no? Con el tiempo, quiero decir, al principio, pues como todo el mundo, empiezas que te gustan todos los coches, ¿no? Él nos comentaba de rallies y… pero luego vas depurándote, ¿no? Un poquito, pues este me gusta más, este el otro y al final, pues yo qué sé, pues Porsche al final he encontrado una marca, pues me gusta, me gusta. Es porque Porsche es muy afín a tu manera de vivir, ¿no? En la cultura pop, por decirlo así, o…? Bueno, no es afín. O sea, sí es afín y no es afín. Al final es un poco lo que tú buscas más que la cultura pop. Yo en un coche busco sensaciones, ¿no? Pues por esa… perdona, ¿eh? Por esa… eso que te transmite también intergeneracional, que vas a las quedadas o a los eventos que hay y puedes ver tanto a gente de nuestra edad, tanto igual incluso el piloto de rallies, Walter Roll, 80 años, ahí está. Esa pasión que une a los aficionados de Porsche que no se ven tantas marcas ya. Vamos a decir que cada uno te supone que Porsche… Sí, quizás sí, ¿no? O sea, bueno, a ver, yo creo que sí, ¿no? O sea, tienes marcas… SBMV tiene una pasión tremenda, ¿no? Sí, total, sí. O sea, ¿no? Quiero decir… Toyota, ¿no? O sea, hay unas marcas que tienen unas pasiones fuera de lo que nosotros conocemos que son brutales, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues Porsche al final se lleva una… cierta gente, ¿no? Y es muy molón. Legiones de seguidores. Total, el storytelling siempre que monta la marca alrededor de la marca como tal… Casi que se monta solo. Sí, sí. Bueno, son las raíces que tienen, ¿no? Al final tampoco te están explicando nada que sea mentira, ¿no? Son gente, bueno, tenemos al doctor, ¿no? Que cogió en un momento dado y le puso el motor atrás a un coche y aquello funcionaba. Y le decían que no, decía, esto sí que funciona, ¿no? Entonces, no solo eso, ¿no? Tenemos… pues ahora tenemos las historias de los eléctricos y demás. Porsche lleva con eléctricos más de 100 años. Sí, de hecho, en el Museo Porsche está el primer eléctrico que hizo… Claro. El híbrido, el Leonard Porsche, ¿no? Correcto. Bueno, el primero, el primero de todos no está en el museo, creo. Lo tiene el museo, pero creo que no está expuesto. Tendríamos que investigarlo y tal, ¿no? Pero sí que en verdad es el primer coche que nació con tracción a las cuatro ruedas. El primer coche del mundo con tracción a las cuatro ruedas. Hablamos del Ferdinand Porsche de 1900, ¿no? Sí, sí, sí. El primer Loner Porsche eléctrico que se presentó en el… Este se presentó en París en 1900, creo. Es cuando se presentó también… Sí, estaba expuesto en el… Sí, sí, y demás. En el Guggenheim, la exposición que hubo en el 2022… ¿El año pasado? Sí, exacto. El otro. Bueno, bueno, eso. Estamos en el Guggenheim, pero era el otro. Pero allí estaba expuesto. Sí, de hecho, Luis Lovecar, un amigo nuestro, fue a grabar aquello y estaba allí. Sí, exactamente. El tema es ese, ¿no? Que son, al final, son unas raíces de unas cosas que son muy, muy antiguas. Igual que Mercedes-Benz, ¿no? Si vais al museo de Mercedes-Benz, yo la última vez que estuve tenía ahí el primer caballo de la familia disecado. ¿Te acuerdas que lo vimos? Hace dos meses. Hace dos meses. Claro, entonces llegas ahí, bueno, pues esa es la raíz del motor. Motorsport es eso, ¿no? Un caballo que corría. Que tenía un caballo de fuerza. Claro, claro. Vale, para el que no te conozca, ¿a qué se dedica Nine Republic? Bueno. ¿Y qué es lo que hace en su vida del Motorsport o del motor? Bueno, a ver, relacionado con Porsche y tal, creo algo de contenido, sobre todo impreso. Tú eres escritor de libros, ¿no? Sí. Bueno, sí, rector de contenido, sí. Correcto, entonces yo me dedico un poco a eso, a ayudar un poquito a Porsche España, Porsche Ibérica. Me gusta decirle más Porsche España, porque Porsche Ibérica al final es España y Portugal y yo, en el portugués, no lo trabajo. Entonces es un poco eso, ¿no? Y les ayudo, pues, con libros, hice el del 70 aniversario, hemos hecho proyectos con niños, que ahora en el 75 aniversario pusieron unos dibujos y unas movidas, ¿no? Hice como una pequeña tesis eléctrica interior para la marca, para el contenido que se va a ir reproduciendo a lo largo de los años, ¿no? De pequeñas píldoras históricas, ¿no? Y todo relacionado, pues, con cositas de estas, ¿no? Al final. Vale. ¿Cómo ves tú que has viajado tanto y que has estado por mil eventos? Más me gustaría viajar. Sí, siempre. Yo creo que viajar es algo que siempre te llevas, ¿no? Claro. Que has estado por mil movidas y mil eventos de Porsche específico, porque aquí vamos a hablar de Porsche sí o sí, fuera de España y, bueno, y en España algunos que has estado también. ¿Cómo ves la diferencia entre un evento u otro? ¿Cómo ves la cultura fuera de España, todo lo que está arraigado a Porsche y cómo lo ves en España, en diferencia uno con otro, si lo ponemos en un lado a otro? Pues yo qué sé, amigos. Vosotros cómo lo veis, ¿no? ¿Tú en Eko cómo lo ves? Hombre, a ver. Es distinta manera de verlo, en mi opinión, un poco el evento e incluso la marca. O sea, por ejemplo, es incomparable un ARN Sport con el 75 aniversario que se hizo aquí, en Cheste o por ahí, en Valencia creo que fue. Que sí que es verdad que Mante Racing trajo, si no me equivoco, el Grelo, trajo también el Nube 18 Sefticar, o sea, pero eso yo tampoco creo que lo hiciera Porsche España, eso vendría a Alemania. No, no es por criticar a uno u otro, es simplemente el nivel de evento de uno y el nivel de evento de otros. Claro, o sea, eso te está bien. Entiendo que también es un evento que el ARN Sport lleva años y años haciéndose, tampoco se puede hacer, pero yo creo que es otra manera de ver la marca totalmente e incluso depende qué tipo de afición. No crees que más que el evento es la gente que asiste al evento, claro. Puede ser. Es parte del evento, sí, sí. Sí, sí. Vamos a decir que a un ARN Sport van a ir aficionados puros y aquí a nivel 65 aniversario y tal, bueno, te va igual más gente que se cumpla el callón por comprarlo y le invitan, por decirlo de manera. Sí, yo creo que también es el público que tenemos aquí, la cultura que tenemos en España sobre la marca, ¿no? No es igual que en Estados Unidos, ya has visto el ARN Sport, según tú fuera de cámara es el evento más top. Claro, pero también hay que medir lo que es España y lo que es Estados Unidos. Y Estados Unidos, ciertos sitios, ¿no? Creo que el estado de California como tal sería el cuarto, el quinto, el sexto, séptimo país más rico del mundo. ¿Solo California? Sí, sí, solo California. Que es donde sale una seca, ¿no? Estados Unidos sería uno de los países más fuertes del mundo, ¿no? Entonces, no nos podemos comparar con Italia, nos podemos comparar con Francia, ¿no? Creo yo. Perdón que te corte, pero por ejemplo en Francia se hizo un evento, no me acuerdo cómo fue, en Cannes o esa zona. Se suele hacer uno anual en Cannes. Eso es, anual. Y va, bueno, es, luego podemos poner alguna imagen. Fue uno de, un conocido del club. Ponen todos los porches de todas las épocas en colores, o sea, todo, o sea, no es que no me acuerdo el espíritu de algo que sea. No me acuerdo cómo se llama, pero sí que hacen uno en Cannes cada año. Eso es. Muy, muy clásico, hace un cartel además muy bonito, con 3,56, ¿verdad? Y demás, sí. Y por ejemplo, eso es Francia, que está aquí al lado, y el evento no tiene que ver. Sí, pero es lo que quería hablar con Álvaro. Es justamente eso, el público que tenemos aquí, el público que tenemos allí. Y los clientes. Y los clientes. Y todo en general es que cambia. Es como cuando McDonald's se va, lo hablabas tú hace poco, a Egipto, y te cambia el pan, y te pone un pan raro. Pero yo creo que aquí Porches ha tenido que adaptar el mercado que tenemos en España, ¿no? Pero está claro que las marcas nos vienen a vender. Claro. Eso está claro. O sea, si tienes una cuota de mercado de 3,911 y 35.000 McCanns, Cayennes y Panameras, pues está claro que... Pero es el mismo mercado en todo el mundo, ¿eh? Quiero decir, si tú vas a Estados Unidos sí que ves muchos más 911, pero es que hay muchísima más gente. Claro. Y hay muchísimo más dinero, claro. Podrías que estuve diferente. Yo creo que el truco o el tema sería en educar, digo educar porque estamos más que educados, ¿no? Al porchista español a que lo disfrute más. Pues totalmente bueno. Quiero decir, si un chaval va con su 986 o un señor o un 914 o... Ya, hay que disfrutarlo igual que si vas a su GT3 RS. Quiero decir, cada uno tiene las posibilidades que tiene y luego ese tipo que tiene ese GT3 RS y demás, voy a disfrutarlo con total normalidad. Sí, sin miedo. Sin miedo. Sin miedo a los hostias que van a decir que soy... No, no. Oye, si yo estoy en esto de Porsche, sobre todo es por las historias que hay detrás de la marca. Exacto. O sea, a mí en realidad los coches me gustan, ¿sabes? Pero me importan más bien poco detrás de la historia personal que hay detrás de ese tipo con el volante. Quiero decir, hay gente que para comprarse un turbo ha estado 20 o 30 años trabajando y al final se lo ha comprado y me encanta escuchar esa historia. O hay otro tío que igual sacan el nuevo GT3 y dice, hostia Álvaro, no me lo venden y pagaría 20.000 o 30.000 más por él. Ostras. Y son esas historias que te gustan, ¿sabes? O sea, y detrás de una marca como Porsche existen esas historias brutales, ¿no? De superación, de éxito y demás. Sí, sobre... O de horror. Claro, sí, total. Es que la vives de otra manera. Aparte, el que le gusta a Porsche, si te fijas, está súper focus y su objetivo es tener un Porsche. O sea, es ahorrar, en nuestro caso, evidentemente, en el caso normal del público normal, es ahorrar. Y ahorrar y venga, voy focus a por el Porsche. Porque lo vivo, porque me encanta, porque lo disfruto y porque quiero disfrutarlo y disfrutarlo con mi gente. Y yo creo que eso es lo que antes decía Álvaro que teníamos que hacer en España, ¿no? Que esa cultura siga así y que no sea la otra cultura... Claro. Yo uno de los ejemplos que pongo mucho es la cultura de Porsche, ¿no? De, sobre todo, el color, ¿no? Si nos ponemos focus en los colores de Porsche, bueno, es un mundo, ¿no? Tienes toda la paleta. Auténticos de Porsche con los colores que te volverías loco, ¿no? Que a mí me dicen, no, este es blue, no sé qué, o blue, lo que sea, ¿no? Que yo a veces ni lo sé. Porque, bueno, tienes que matizar mucho en algunos colores. Y aquí lo que se vende es gris, negro, un azul oscuro, ¿no? Un blanco, ¿no? Pero bueno, sales de aquí y te encuentras zonas donde los coches son amarillos, son verdes, son rojos, son... Total. Es otro tipo de personalidad. Francia los tiene más de colores, Italia los tiene más de colores. Nosotros somos más... Uf, no sé qué dirá el vecino, no sé el... Bueno. Somos más osainas, ¿no? No, el amarillo no, porque es que él me va a ver desde Madrid. Sí, yo llevo un amarillo y sí, cuando... Y a veces lo llevo a Madrid, sí, se ve mucho el amarillo en Madrid. Sí, sí. Y a veces lo llevo mucho, hostia, no sé, llevas un alerón brutal, ¿cómo no se va a ver? ¿Cómo no se va a ver? Claro, si se va a ver igual. No, pero es más... Bueno, vale, perfecto. Yo creo que eso es lo que tendríamos que cambiar un poco, ¿no? Oye, si te gusta el coche rosa, ponlo rosa. Hombre, eh... Hombre, pinté. Ahí tenemos. Claro, claro. Sí, sí, total. ¿Cómo es el futuro de la marca? La marca es apasionante, es muy guapo. Cuéntanos, cuéntanos. Estoy seguro. ¿Qué viene? Vienen cosas muy guapas, muy molonas, que vienen cosas eléctricas, sí, pero tendremos que vivir con eso, porque al final, como lo hablamos hace poco, tenemos que convivir todos, y al menos sería lo ideal, ¿no? Sí. Que pudiera convivir un tío con un T-56 y un Tesla, un Taycan, ¿no? Sería maravilloso, como pasa en otras partes del mundo, pero aquí, bueno, nos están privando un poquito más de eso, que ya veremos, pero el futuro de la marca es apasionante. Muy guay. No, vamos, o sea, yo ahora, más que hablando del futuro, vosotros este año, los coches que han lanzado, ¿no?, rallies y demás, ¿cómo veis eso? Eh, hombre, yo veo que se están pasando el juego. Literal. Sí, sí, lo hemos visto en persona. Y lo hemos podido tocar. Y a mí me flipa. ¿Qué nos ha parecido? Me parece que... En persona es otro rollo diferente comparado con cuando lo ves en fotos y dices en fotos y dices, ah, bueno, muy bien, pues eso es como un 9.59, Dakar, reimaginado y tal. No, pues no, amigo. Tú lo coges, lo tocas, lo ves. Sí, sí, aparte. Y ya ha parado lo sientes. Sí, sí, totalmente. Ya ha parado lo sientes. Es decir, él sobre todo. El Vibe lo tiene ya nada más verlo. El Vibe, exacto. El Vibe lo tiene nada más verlo. La verdad que a mí me ha parecido brutal. Al final han cogido un turbo ese, ¿no? No. ¿Un turbo? No, no, creo... Habían cogido partes un poco de todos. Creo que era como el chasis, un poco el coche en sí era un 992.1 GTS. Luego lo habían puesto como partes. El capó es del GT3, por ejemplo. Le habían metido el interior con los buckets del GT3 también. O sea, le han ido como cogiendo cositas de varios modelos para hacer, pues eso, una reinterpretación de un 959, de... ¿Cómo es el futuro? El nuevo, este año se ha presentado, que estuve yo en la Red Sport, en la presentación del GT3 Red Sport, ¿no? Sí, el RR Red Sport. ¿Qué os parece ese coche? Radical. Claro, entonces... Espectacular. Radical. Estamos hablando del futuro de Porches ahora, ¿no? Te explico, si este año se están sacando esto... ¿Qué van a hacer, no? Lo que viene va a ser muy guapo. Muy guapo. Sí, aparte, por fin empieza Porsche a... O sea, no por fin, porque ya sacó Ferrari, por ejemplo, sus ediciones FXX y yo creo que el Red Sport ha sido un poquito esa idea, ¿no? Sí, esa filosofía de... Cuando he dicho clientes y por ahí es esa línea que yo quería... Claro, entonces dices tú, hostia, hemos sacado el Red Sport ahora y vamos a hacerlo un poco como lo ha hecho Ferrari con el FXX, es decir, tú te lo puedes comprar, no se puede matricular, solamente para circuito, para vivir de verdad lo que es esto en circuito. Bueno, pues es un coche sin restricciones de circuito y sin restricciones. Exacto. Este por lo menos te lo deja, ¿no? Pues si no acaban teniendo restricciones, este no las tiene, entonces el ingeniero allí ha sido una cosa extraordinaria. ¿Los Red Sport te los guarda la marca? ¿Cómo haces Ferrari con los corsaclientes? No, no llego, o sea, sé que están todos vendidos, sé que la mayoría van a colecciones privadas y demás y que aún no se han entregado. Cuando se empiecen a entregar, pues veremos. ¿Mismo motor que el GT3 RS, se sabe eso? Es que lleva muchas variaciones, en verdad. En verdad lleva muchas variaciones. Nosotros hemos estado viendo el coche en sí y no es un GT3 al uso. Tú no estás viendo un GT3 ni un GT3. No, 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 tiene que... Es algo muy ya especial. Sí, porque es que nada más abrir el capo de la torre ya te estás dando cuenta que toda la ingeniería de delante es totalmente distinta a lo que tú estás viendo en un GT3. Sí, el uso de Kaido. Pues serán coches difíciles de ver, sí, claro, pero vamos, en ciertos sitios, no sé, como es el GPi Race y estos sitios. Sí, ahí sí, está claro. Por cierto, hablando de GPi Race y la Ice Race, ya he visto que te vas a... ¿A ir para allá? Sí, nos vamos a ir con Carlas de Flat Six, gente estupenda, y con mi amigo Juan Carlos, de Granados. Y nos iremos los tres ahí a pasar la aventura, ¿no? Con las familias y tal, es un ambiente muy guapo. Estuvimos en el 20, en enero del 20. Y nos gustó, a ver, fuimos a verlo, estuvimos visitándolo y tal. Y, bueno, yo me quedé con las ganas de participar, ¿no? Ostras, ¿pero vais a participar? Sí, vamos a participar. ¡No jodas! Sí, 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 vamos con un Targa de 77, uno verde. ¡Ostras! Estamos ahí liados con las ruedas de clavos y todo eso, ¿no? Tenemos un río gordo, gordo, gordo. Y, bueno, pues yo me ataré atrás esquiando y ahí ya vamos. Espera, espera, espera. Un momentito. Es decir, tú vas a ser el que esté esquiando. Yo soy el esquiador de atrás. ¡Hostia puta! Sí, vamos a por todas. En verdad es una fiesta. Sí, bueno, una fiesta, pero que te puedes partir la pierna o algo más. No, pero no, no pasa nada porque es un circuito cerrado. Quiero decir, al final no deja de ser un circuito. Recuerda que al final fueron los 9-11 los que ganaron en su época... ¿El? 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 Con nieve. Con nieve. Claro, nieve y hielo. Es que la atracción es brutal. Joder. Nosotros hemos probado 9-11 con nieve, me recuerdo con Carlas de Flapsix. Sí. Pegate un poquito al micro. Una vez nos llevamos un 997 GT3 con ruedas de invierno, no de clavos, de nieve. Vale. Y con el coche íbamos por dos lados. Ah, me suena. Al final es un poco las manos que tengas y demás, ¿no? Pero sí, sí, pasas por todos lados. Al final ir con clavos no es tan diferente de ir, por ejemplo, en tierra. Porque al final ese agarre quitado en los clavos es malo. La conducción es un poquito similar. Sí, claro. Tienes tus particularidades, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que con el 997 teníamos que estar quitando la nieve delante de los refrigeradores porque claro, que ello va tapándose. Sí. Va tapándose la nieve y tú notas que la temperatura sube. Exacto. Por mucho que haya nieve ahí. No hay ahí. Entonces tienes que estar aquello, ¿sabes? Sobre todo en las partes delanteras de refrigeración. Sí. En las rejillas delanteras, todo eso acaba tapándose de nieve. Pero ¿te exigen mucho reglamento para la ICE? ¿Te exigen mucho cambio en el coche o solamente neumáticos y vamos a trabajar? Neumáticos y, bueno, estamos gestionando varias cosas más. Depende de... Nosotros vamos a participar en la sección de ski-jorking, que es ski-jorking espectáculo. Entonces es un poquito el que dé más espectáculos el que gana. Pero claro, va a haber auténticos profesionales con coches. El otro año estuvo Max Verstappen, ¿no? Con el F1 ganador. Yo no me voy a poner a lo de Max a decirlo y yo te gano, ¿no? No. No, no, no. Es más aficionado que otra cosa. Claro. En verdad es muy, muy familiar, muy... Bueno, pues va la familia Porsche y demás y lo pasamos guay. Qué guay, qué guay. De todos... Pregunta rápida. Sí. ¿Verstappen podría ser por chiste? ¿Lo veis por chiste? Sí, claro. ¿Tú piensas que el padre de Verstappen corrió para Porsche en Le Mans? ¿A que eso no lo sabías? Recordábamos que en la época del Benetton, Honda... Si buscas verás que corría para Porsche el padre de Verstappen en Le Mans, no recuerdo nada. ¿Cómo ves, hablando de Le Mans, ahora también un poquito, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir por ahí. ¿Cómo ves Porsche este año 2024 en Le Mans, en el WEC? ¿Ha seguido mucho el WEC este año? No lo he seguido mucho, pero este año Le Mans se presenta interesante, ¿no? Hombre. Es decir, entran todas las marcas, ¿no? Y es algo gordo. Yo espero mucho de Porsche, siempre espero. Yo siempre espero mucho de Porsche. Esperé hasta el día que... No me acuerdo el año que Toyota se paró una vuelta antes y yo lo celebré. Fue el único en España que lo celebró. Nota la gente, wow, llorando por Toyota y yo allí, loco, perdido bien. Sí, sí. Lo siento, so sorry. Sí, tiene buena pinta, la verdad que tiene buena pinta cómo va a acabar esto. Hay lucha, hay lucha, Le Mans. Ya estuvieron cerca, pudieron potencialmente haberlo ganado en el 23. Exactamente. O sea, el DJ estuvo liderando. Sí, sí, además... Porche es que además tiene, como digo yo, unos equipos de carrera cliente que son brutales, ¿no? O sea, encima de que son buenos pilotos, los tíos salen del coche, son actores, son guapos, es la leche. Es el espectáculo. Bueno, el equipo de Patrick Dempsey. Dempsey Racing. Ah, vale, estáis pensando en los GT. Bueno, en todo. Yo me iba a la intercambio. Bueno, yo te hablo de todo, ¿no? Porque al final, al final, es un poco, claro, si hablamos del tope de Porsche, hostia, sí, yo tengo conocidos que son pilotos oficiales, como yo qué sé, Margie o gente de esta, ¿no? Que son pilotos oficiales, pero el equipo de esta gente personal, de estas superestrellas y demás, ¿no? Sí, de verdad, Dempsey Proton, ¿no? Eso, claro, eso es. Y bueno, y Michael Fassbender también, no sé si está con Dempsey o está en el otro equipo. Sí, claro, claro, que además los patrocinan Type 7 y demás, una gente encantadora, la gente de Type 7, entonces... O sea, hablando de Type 7, ¿cómo esa revista ha calado tanto, tío? Porque al final... Han hecho algo muy guay, ¿eh? ¿Tú no crees que se necesitaba? Total. ¿Tú cuando coges eso, qué opinas? Primero hago como él muchas veces, la huelo. Sí, primero es como cuando compras una estapa... Huelo el papel y digo, ostras, que bien huele esto, ¿no? Qué guay. Sí, bueno, al final Type 7 creo que se necesitaba, ¿no? ¿Tú qué opinas, Nico? Me parece que es una combinación entre diseño, arquitectura, coches, pero tampoco, lo que me gusta es que tampoco te dices, este coche corre esto... Eso ya existe en millones de sitios. Es visual. Es las historias que hay detrás de cada coche. Me acuerdo ahora, por ejemplo, de un chico de, no sé si de Nueva York, en el volumen 3 creo que salía, que tenía como un coche de estos de los Radrods, pero es un 911 de los primeros. No me acuerdo ahora del chico de cómo era el Instagram y demás, pero dices, ostras, ¿te encuentras eso? O desde un coleccionista en cualquier otra parte del mundo que tiene el Carrera RS 964 guardado. Dices, pero te cuentan la historia de por qué tiene ese coche. Claro, al final es un poco la gracia de... Y ya que hablamos del libro, pues ahora os traigo una de las cositas que os quería traer frescas, ¿no? Y es que el próximo año vamos a sacar con Porsche un libro muy nacional. Ostras, qué guay. Ese es el tema, ¿no? Entonces, creo que nos merecíamos algo con gente de aquí, gente de fuera también, pero va a ser en español y enfocado a la gente de España. Qué guay. No pensemos en Type 7 porque, bueno, nosotros vamos a enfocar más a las personas, quizás, que Type 7 nos vamos a focalizar. Mucho más. La gente y en esas historias. Vamos a recuperar historias muy antiguas. Qué guay, tío. De Porsche en España. Vamos a recuperar... ¿Porche ibérica, por decirlo de manera? Correcto. Va a ser un producto oficial Porsche, que podréis comprar en los centros Porsche. Bueno, ya veremos la distribución, pero era la novedad que os traía, ¿no? Que al final de años seguramente esté ya en el mercado y buscábamos eso, ¿no? Que el porchista español al final coja un libro, coja algo que se sienta identificado y que esté todo en el mismo sitio. Es muy difícil hoy en Instagram encontrar un tío español que busque, hostia, este porchista me gusta, ¿no? Hay gente genial en las Canarias, en tal y cual, pero tienes que buscar mucho, ¿no? Bueno, pues que esté un poquito centralizado, que digas, hostia, en este libro encuentro, pues... Gente afín, ¿no? Gente afín y gente que se lo merecía. En España tenemos mucho histórico de Porsche que está olvidado. Porque yo creo... Es lo que tú decías antes también. Es porque tienen ese miedo a sacarlo, ¿no? Ese miedo a enseñarlo. ¿Puede ser? Sí, no, pero ya no hablo solo del propietario, hablo de grandes pilotos de Porsche. ¿En España? En España, que estaban olvidados. O sea, hay que volver a sacarlos, hay que volver a hablar de ellos, ¿no? Como marca, ¿no? O sea, me habéis puesto, por ejemplo, ahora de... Hablábamos hace un momento de Walter Rol, ¿no? Sí. Bueno, siempre sale Walter Rol y no. Aquí hay gente que es... Pilotos tremendos, ¿no? O sea, que ha corrido para Porsche. No os quiero adelantar los nombres, pero está a ver. A mí se me ocurre uno que lo hemos mencionado antes, ¿no? Bueno... El cierto logo de Meira. Hombre, los Vallejo son tremendos, además que son gente encantadora, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, Vallejo Racing, bueno, es que es lo que es, ¿no? Y además es esa pureza gallera de la carretera, de... Es tremendo. Yo tengo raíces gallegas y los Vallejos los adoro. Sí, y de hecho, nosotros ahora que estamos cayendo, el RCR que vimos en el Automuseo Nacional allí en Alemania, ¿era de un piloto español? ¿Pareja, pues, eh? Es un par alemán. Eso es pareja. Tenemos muchos pilotos. Claro. Tenemos gente que ha corrido alemán. Claro. Estuvo a punto de ganar alemán. Y nos olvidamos de ellos, ¿entiendes? Entonces, hay que buscar todo esto y hay que decirle a la gente, esto somos nosotros, ¿no? O son esta gente que lo vive superior, ¿no? Y hay que empezar un poquito a enseñar eso. Qué guay. Qué guay. Ojalá a mí... Y estaré ahí el primero, seguramente. No, no. Y vais a estar, porque esta es la segunda sorpresa, porque os voy a encargar... No me jodas. Para el libro vais a estar dentro. Os voy a encargar las guardas. El diseño de las guardas. Joder. Va a ser vuestro. Madre mía. Entonces, tenéis toda la paleta de Porsche del mundo para hacer unas guardas oficiales de un libro oficial. Un momento. Mostrar. Aquí hay un poquito de tu cerebro. Por aquí, porque ha petado el cerebro. Ahora mismo ha petado el siguiente. Se me ha olvidado 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 el siguiente. Joder, tío. Álvaro, para nosotros es un auténtico honor. O sea, era un honor tenerte aquí y ahora con esto... Mira, no tengo pelo, pero los tengo de punta ahora mismo. Los pobres están de punta. Pero, a ver, lo poco que podamos colaborar, pues unas buenas guardas para que lo primero que abran en el libro sean estas guardas. Os encargamos el diseño y vosotros... Joder, qué guay. O sea, totalmente libros. No, pero... Lo que queráis, lo que tengáis en la mente, hostia, esto, lo otro, y sobre todo que podéis jugar con imágenes oficiales de Porsche tranquilamente. Eso es bastante interesante. Es bastante interesante. Interesante. Para las guardas del libro. Total. Creo que es muy interesante. Total. ¿Cuándo va a salir el proyecto? Seguramente que en un año. En un año. Vale, guay. Joder, qué felicidad. Ahora mismo, bueno, ya... Ya con esto puedo dormir tranquilo. Ya con esto puedo dormir tranquilo. Cuéntanos cómo es ser propietario de un Porsche clásiquillo. Eso es lo mejor, ¿no? Qué sensaciones te da. Porque yo lo máximo que he cogido clásico ha sido el 986 que tengo y todo el mundo dice que la sensación, o cuando nosotros estuvimos, por ejemplo, en el Museo Porsche, eso de ver esos 356, cómo tiene que se llevar ese hierro, ¿no? Sí, pero lo veis hierro, pero en verdad yo una vez conduce, 356 tampoco he llevado muchos, ¿no? Pero me acuerdo una vez en Málaga que, hostia, me dejaron uno y es que notas que corre, porque es que es muy ligero el coche. Sí, sí. Entonces, te cambia la percepción de lo que es un 124... 800, por ahí, ¿no? Pero 800 y pico kilos pueden ser. Otras, me pillas. Y algunos pasaban por poco. Es decir, al final eran... Te habló un 356 básico, ¿eh? Básico, de los primeros. Y pesaban muy poco y tú lo coges, te crees que no va a correr, que sí que corre. O sea, corre para lo que es. Para lo que es. Yo, es que el mío es del 77, es americano. El mío viene de Los Ángeles. ¿Comprado aquí o comprado allí y traído aquí? Comprado allí, lo compró un conocido. Y lo trajo aquí y, bueno, pues ya lo hicimos histérico. O histérico. Un poco histérico el piloto, ¿no? Pero sí. Lo hicimos histórico y demás y el coche es una maravilla conducirlo. Conducirlo donde me dejan conducirlo, ¿no? Sí. Como ves, eso de las restricciones que lo hablábamos ayer fuera de cámara y me parece totalmente coherente lo que me dijiste. De que al final la gasolina va a ser para unos privilegiados, ¿no? Sí, a ver, es que todos tenemos visiones de cómo va a ser el futuro, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Porque todo cambia muy rápido, no hay más hoy en día. Pero mi idea de cómo pueden acabar prohibiéndote que tú conduzcas esos coches pues sería subiéndote el precio del carburante. Si a ti te hacen un carburante que es totalmente sintético, totalmente verde y sintético, es que eso no va a ser barato. Entonces, igual, que lo hablábamos el otro día, de dos euros el litro, que ya te parece caro, puede pasar a quince o veinte euros el litro. Dios sabe cuánto. Joder. O sea, es que esta mañana miramos el precio del aceite por la televisión, decían que el precio del aceite había subido en un año un cuarenta, un cincuenta, un cincuenta y pico por... Claro, pues tú imagínate un carburante que en un momento dado está enfocado a gente con colecciones de coches que ya no se utilizan, que pueden pedir lo que sea. Lo que sea. De hecho, nosotros que distribuimos aceite, cada seis meses nos suben el precio. Claro. De la garrafa. Y aparte, los reflejas en la web muchas veces, y me acuerdo perfectamente que hay clientes que nos compran muchas veces que nos dicen, oye, del mes pasado a este, ¿por qué habéis subido el precio? Y le digo, chicos, es que no podemos hacer la cosa. No es que queramos subir el precio nosotros. Claro, no es porque queramos nosotros. Aquí hay tres millones. Tres millones no, pero a lo tonto, a lo tonto, te pones a sumar cuánto han subido y habrá subido como seis pavos casi en los últimos... Claro, es que yo creo que ese... Pero vamos, igual no, ¿sabes? Al final no lo sé. Y lo hablábamos también ayer, ¿no? Entre todos que en el último viaje que estuve en Los Ángeles, en un semáforo estábamos parados y a un lateral teníamos un Tesla, un Model Y guapísimo y tal. Vale. Y en el otro lado pues iba una señora con un 356, una señora mayor, un 356 rojo cabrio. Vale. Es que estábamos conviviendo todos en el mismo semáforo tranquilamente. Mirándonos unos a otros. Diciendo que es guay todo. Claro. ¿Se podría llegar a eso aquí? Pues es que no lo sé, ¿sabes? Es que es todo tan raro, ¿verdad? Es que más, ahora mismo es un momento un poco paradigmático, un poco extraño. Trambólico. Trambólico, por supuesto. Hay que saber subir y bajar. Estoy hablando con un conocedor mío que me está hablando de una patente que se está haciendo precisamente de combustible sintético que utiliza básicamente CO2, hidrógeno blanco. Y claro, viene un poco al uso porque la idea es que sea comercialmente viable prácticamente ya. Claro, pero el sintético al final, hilando con este tema, el sintético, el precio no será igual que el de la gasolina. A día de hoy, por ejemplo, ya nos estamos quedando de dos euros, amigo. No me quiero ni imaginar después. Claro, yo lo quiero hilar por ley, por... Bueno, por aquí. ¿Cree que al final una de las marcas que más se está desarrollando, que más se está investigando en este tema es el sistema de combustible sintético? ¿Pero sigue? Sí, claro, sigue. Pero otro día leí que había parado esa investigación. Bueno, en verdad es que todo depende. Pero a Porsche le interesa muchísimo porque sigue siendo una de las marcas que tiene esos coches antiguos que siguen funcionando. ¿Más del 70 o del 70? Andaba hace poco. Sí, lo hablábamos eso, ¿no? Yo es que además lo típico, ¿no? Que se dice, hostia, y además lo hemos hablado con mucha gente por chista. Bueno, es que el Porsche el 70% sigue funcionando y sigue rodando. Yo siempre digo que ya no. Solo rueda el 20%. El resto está todo guardado subiendo el precio, ¿no? Entonces, o sí, o en colecciones privadas que ya no ruedan todos. Ahora ruedan unos poquitos de clásicos y los demás están guardados porque han subido el precio y es ilógico. ¿Y cómo ves eso de la especulación con Porsche? O sea, la especulación de comprarlo, guardarlo. ¿Pero tú te crees que eso no pasa con Porsche? No, pasa con todo, evidentemente. Pero como estamos hablando más de Porsche... ¿Qué pasa con Renault, tío, también? ¿Sí? ¿Con qué Renault? Con los turbos, ¿no? Supongo. Los culos gordos, ¿no? ¿Qué ha pasado hasta con los Megas, Nacho? Sí, los culos gordos hace no mucho. Yo me acuerdo que estaban en 30 y tanto y ahora ya están superando los 40, ¿eh? ¿Y los Maxi? Sí, sí. El Senor 5 Turbo, el culo gordo, de verdad, es una locura. Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, yo me quiero comprar desde pequeño un Citroën Meari. ¿Os gusta el Meari? Sí, es muy rico. El Meari me encanta, ¿no? Es guay. Es tremendo, ¿no? Bueno, el Meari, antes supongo que lo podrías comprar por 600 euros y ya los últimos que veo, pues... Bueno, ¿esto qué es? ¿Qué están en 10? Es el plástico, ¿no? 10 por lo menos, ¿no? Los he visto más caros. ¿Más caros de 10? Sí, 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 sí. Doy fe, doy fe. Sí, un trozo de hierro. No, no, hierro, no, plástico. Bueno, o plástico. Claro, entonces, ¿qué es ese el tema, no? O sea... ¿Y lo ves bien que la gente compre y guarde y especule con ello? ¿Es parte del mercado? Es que a mí me da lo mismo. Yo tengo el mío, yo no especulo con el mío, yo lo utilizo. Claro. Y lo disfruto porque es mi manera de vivirlo. Bueno, si alguien tiene dinero de sobra como para tener 20 coches, pues oye, seguramente pues los disfrutará a los 20 en medida de lo que pueda, ¿no? Es lo que hay. Sí. Es decir, yo eso de especular y eso, pues es que no lo sé. Tengo amigos que viven de esto, ¿no? Que son auténticos vendedores de coches, de joyas, auténticos joyas, ¿no? Que te hablo de, pues, joyas auténticas. No, pero es que se venden como joyas, ¿no? O sea, no... Se me ha venido a la mente un Delta S4... ¿Un? Un Delta... Un coche de grupo B de Rally. Sí, sí. Es más, yo creo que la gente de Chelsea tiene algo de Delta, ¿no? Son coches... Chelsea, ¿dices...? Los de McLaren, Barcelona. McLaren, Barcelona. Ok, vale. Mi amigo Eduardo desde aquí. Besote, Eduardo. Saludo. No te conocemos, pero... Saludo. El tema es ese que... Oye, como coleccionista, a mí me parece perfecto que tengas tus coches y... Y juegues con ellos. Genial. Sí. Genial. Medial lo que puedas, genial. Yo veo que el mercado está así y que el que lo haga y le saque rentabilidad al mercado... Es que tampoco sabemos del mercado. Nadie te puede decir... Nosotros que conocemos grandes expertos por chistas, nadie en su sano juicio... Yo compré un 964 por 15.000 euros, 16.000, ¿no? Madre mía. Joder. Hostia, los hubiéramos comprado todos. Si no hubiéramos sabido que el 964 iba a coger, ¿no? El precio... No hubiéramos comprado uno. Yo hubiera ido al banco y lo hubiera dicho. Dame dos. Déjame dinero que me compro 20. Claro. Que habrá un día que subirán, pero no lo sabíamos. Claro. Entonces, por eso te digo que, bueno, esto de la especulación y esto... Ha salido ahora una casa de subastas norteamericana, seguro que lo conocerás tú, Raysan, algo así, que ha cogido 20 o 30 porches blancos, la colección de porches blancos. Sí, lo vi. Y, pero bueno, piezas de... Pero un Nubi 18 con 20 kilómetros o con... Con las pegatinas americanas todavía puestas de... Eso, eso, o sea. En las ventanas... Lo sacas del concesión, lo metes al camión, lo llevas en la nave, lo dejas en la nave, se acabó. Y ahí, 20 o 30, 991 R's, clásicos, los RSR's, bueno, no sé, se ha vendido cada uno a dos millones o a millón y pico. Y hay gente que dice, hostia, están mal esos coches porque no los utilizan. Ya, bueno, pero cada uno vive como quiere. Sí, sí, pero que lo vive, cada uno lo vive. Claro. De otra manera. Es muy difícil decirle a alguien, oye, tú, ¿por qué no utilizas el coche? Oye, pues porque no le da la gana. O sea, es que al final es un poco eso, ¿no? Yo no somos dueños de las vidas de los demás, ¿no? Cada uno puede hacer con el coche lo que quiera. Solo se iba a quedar con dos, con el Carrera GT y con el 959. El resto todo fuera. Bueno, tiene morro fino. Ya, sí, sí. Y tanto que fino. Por lo tal. ¿Cuál sería el Daily? Hombre, el Carrera GT... Uf, ese manual complicado. Bueno, el 959 también. Mira, hilando con el Daily y con todo el tema ese. ¿Garaje soñado de Álvaro Couso? Hostia, no lo sé. Pues te digo, un Meari, para empezar un Meari. Un Meari bien bueno, ¿verdad? Bueno, para entrar en Barcelona... Sí, hostia... Espectacular, el Meari, vamos. Claro. Pero ya no tenemos a la Colau, ¿no? Nos la han cambiado y tal. Bueno, ya veremos. Y si no tienes un Meari eléctrico, creo, ¿eh? O sea, han sacado una empresa de estar un carrofao. Y ahora han sacado como uno pequeño picolino o algo así. ¿Cómo se llama ese coche pequeñito? Que solo cabe una o dos personas, ¿no? Eh, un I... Un... Ay, sí, sí. El otro día lo... Pero ese es como el... Como el BMW, ¿no? Que sacaron un IZ. Como el IZ. Como el IZ. Ay, ¿cómo se llamaba? Microlino. 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 Claro, quiero decir, claro, ahí... Carajo, soñado, no lo sé, porque es que hay tanto... Venga, si me dijeran... Pues, empezaría por... Igual, mi coche soñado de Porsche siempre ha sido un 964, un C4 RS. Vale. Tío. Claro, es un coche especial. Se construyó para correr rallies y demás, pero lo prohibieron. Normativa, ¿no? Ya dijeron, no, no, ¿dónde vas tú con esto? Tipical. Y en verdad es un coche que hay 20 unidades en el mundo. No hay más. Es un 964. Un RS, pero con tracción a las cuatro ruedas. No es un 964. ¿En qué año hicieron un 964? ¿El 964? Sí. ¿Del 89? O sea, serían para correr en grupo A. ¿Y ya lo cerraron? Los tenían... Tengo que leerlo, porque... Claro, no. Si eran rallies, tenía que ser grupo A. Pero antes de... O sea, el coche lo presentaron y dijeron, no. Creo que cambiaron normativa y demás. Había que mirarlo bien. Sí, sí. Todo esto tengo un conocido, José Carrera. De aquí otro saludo, que es auténtico, fiera en esto y nos aclara de dudas. Totalmente. Es que tampoco lo puedes saber todo, ¿no? O sea, hay una de datos... Hombre, ese sería un coche. Ese sería un coche. Genial. Un Carrera GT. Posiblemente un 356. Soy muy de 356. Es que ese rollito del 356 es brutal, ¿eh? 356 y pintado como... Lo tenía Janice Joblin, ¿no? Joder. Madre mía. Sí, sí, me flipa Janice, ¿no? Soy muy amante de... Creía que iba a decir así, rollito James Dean... No, más... A ver... Que se vea. Que se vea. James Dean me flipa, ¿no? O sea, cuando vamos a Estados Unidos siempre paramos en una gasolinera que es la última... O cuando hacemos ruta San Francisco-Los Ángeles con coche, siempre paramos en una gasolinera, no me acuerdo el nombre, que es en la última gasolinera donde paró Janice Joblin. Y fue la última vez que echó gasolina en su vida. ¡Ostras! Luego ya se mató, ¿no? Y llegamos allí y hay unas estatuas de James Dean y eso. ¡Qué guay! Que al final nos flipa. Pero si tuviera un 356 estilo Janice Joblin. Porque me gustan los perros y lo llevaría como... Míticos, ¿no? O sea... Coño, ahora que me has dicho eso, hablando de perros, y voy a hilar un poquito con la Lufthegul, que tú me has dicho antes de... Z-Wart. Es muy de perros también, Jeff. Siempre, en todos sus vídeos, subiendo los perros al coche, no sé qué, que muchas veces digo yo, me cago en la leche, que el perro va manchado de barro, tío. Lo estás metiendo en el coche. ¿No lo estás maniando? Sí, sí. Yo el mío lo subo también, yo tengo una Dalmat, lo subo atrás, pero es que en España tienes problemas porque no puedes llevarlo, depende de cómo y tal, ¿no? Es que da muy bocólico Jeff Seward, que está por ahí en Colorado, con su 356 cabrio y sus perros, pero aquí no lo puedes hacer, ¿entiendes? Entonces, bueno, aquí en medida lo que puedas, ¿no? Pero sí, es el mío de Jeff, Jeff es un tío estupendo. Y cómo es, y voy a seguir con ese tema un poquito, ya seguimos al Álvaro de competición, que me gustaría saber, de competición, de cómo te gustan los circuitos, cómo vas ahí, cuántas veces corres y todo el tema ese, esa pasión que tienes con los circuitos. Pero, ¿cómo es conocer a ese tipo de gente que desde fuera nosotros, desde España, lo vemos y los vemos, los que somos aficionados y los conocemos? Porque en realidad no hay mucha gente de España que conoce a ese tipo, un Zetawar, un... Pero los conoceremos. Ojalá. Sí. Pero, ¿cómo es conocer a ese tipo de gente? Porque para nosotros es súper guay ver la afición que tienen, cómo hacen todos, su cultura, su manera de expresarlo, es increíble. Bueno, son gente normal, en verdad. Jeff Zewar, un, no sé, un... Ahora me estoy acordando de... de... de grandes pilotos, ¿no? Yo que sé, de... de Mark Webber. Sí. Hostia, son gente encantadora. Hostia. Yo a Mark Webber ahora lo vi en... en Laguna Seca, en la... En la Ransport. Y lo fui a saludar y el tío se acordaba de mí de Portugal, de hacía cinco años. De... de... quiero decir, al final, hostia, son gente encantadora, de verdad, ¿eh? Hablas con ellos y son tipos normales. Aparte de que, bueno, tampoco puedes ir ahí, te tienen que... supongo que tendrás que conocer algo de ellos, ¿no? O haber estado con ellos antes o lo que sea, pero una vez que los conoces son gente encantadora, ¿no? Sí, gente cercana, ¿no? En ese sentido. Sí, muy normales. Es igual que la familia Porsche, ¿no? O sea, estuve hablando también ahí en Laguna Seca con el doctor Wolf Van Porche. Un tío estupendo, ¿no? Le estuve enseñando 1911 Amarillo y el tío flipaba, ¿no? Y... Un tío encantador. Gente normal y corriente. Sí. Aquí... aquí en España, bueno, somos un poquito más reticentes a lo mejor a esa conexión con el público y allí es todo lo contrario, que es lo guay de esto. Es lo que a mí me mola de esto, de verdad. Y hilando un poco con eso, me parece que aquí, por ejemplo, a nivel nacional, hay mucho... por las quedadas que he ido yo, rutas y tal, de los clubes Porsche, veo que hay mucho... vamos a decir que en otros países, como que vas con un Boxster, vas con un modelo X, que no es el 911 y la gente, joder, le gusta tal. Aquí, yo creo que seguirá habiendo, a ver qué opinas tú, un poco de 911ismo. Es decir, a mí 911 no la parquesa al lado 986. Hostia, no sé, yo es que tampoco en mi manera de pensar, no sé si piensas eso. A mí me da pena, me da pena que si yo he... No, a parquesa al lado 986 al lado de 911, pues es que tienes un problema, ¿sabes? Sí, sí, yo opino lo mismo, pero también he estado en unas cuantas que veo eso y me da, digo, a ver, chico... No, no creo, no creo, yo... No, no creo. Yo creo que el Porscheista en España es un tío fantástico, o sea, en serio. Yo los que conozco, si le aparcas un 986 al lado, van a decir, hostia, qué bonito tu coche, es verdad. Sí que te van a decir, hostia, el IMS lo has mirado, ¿no? Pero te van a decir, qué coche más guapo, ¿no? Tranquilo. Y yo no me digas eso, porque ayer cenando me dijo que el IMS hay que cambiarlo cada 100.000 kilómetros. Bueno, a ver, hay gente que lo cambia cada 100.000 kilómetros. Y he dicho yo, hostia puta, pero sí, ya voy tarde, ¿no? Ya voy tarde, ¿no? Y no ha petado. No ha petado, me da miedo. Pues entonces tranquilo. Sí, sí, hasta que pete. No, quiero decir, al final, el porchista español es un tipo genial, o sea, es igual que la gente que hay detrás de Porsche Ibérica, de Porsche España, hay una gente estupenda, o sea, hay unos tipos estupendos, y hay gente que lo vive más y gente que lo vive menos, pero gente estupenda que, o sea... Que tiran del carro. Y van a tirar del carro y están dispuestos a ayudar a la comunidad 100%, porque además viven de la comunidad, ¿no? O sea, tenéis que pensar que las marcas de coches viven gracias a vosotros, a mí, a ti, a... Sí, sí. Porque lo estamos comprando y porque estamos compartiendo y, o sea, ellos viven de nosotros. Entonces tenéis que pensar siempre que vosotros no estáis por debajo de una marca ni demás, no, no, vosotros sois simplemente lo que sois, ¿no? Y en España hay que un poquito eso, ¿no? Que hay que vivir más de, de, ey, esto, yo pertenezco a esto y esto es genial. Me escribo al final un poquito menos de, ¿sabes? De, hostia, no, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Hay que dirán y eso. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. La vida son dos días. Total. La vida son dos días. Totalmente. Álvaro Cousa en circuito. ¿Cómo...? No, qué va. O sea, yo es que en verdad soy un... Es que va a la, me dice que va a la Ice Race, que encima va de aquí. Digo, hostia, ¿cómo tiene que ser Álvaro Cousa metió en el circuito? No, yo en el circuito en verdad nunca he corrido mucho, siempre he sido un tío muy tranquilo. Lo que pasa es que nunca he tenido coches para correr mucho. El primer coche que he metido yo en circuito fue un 964, un C4, preparado con barras y tal. Ahora es un coche que, podéis buscar las fotos y demás, lo utiliza Porsche Barcelona para correr. Y es uno que hay vinilado de golf. Sí, estoy en Navarra, en la Porsche Classic X Series. Pues ese coche lo preparé yo para correr. Qué buena. Sí. Ya te pasaré, tengo fotos de ese coche yo a patatas. Suspensiones, KW, o sea, barras, todo lo preparé a tope y estuve corriendo con él, pues, dos o tres años, ¿no? Pero más que correr eran track days, ¿no? Quiero decir, y al final te juntabas con GT3 y demás y tú vas a tu ritmo. Claro, claro. Lo bueno de, siempre lo digo, de correr y de los track days es saber dónde está el límite de tu coche, más que otra cosa, ¿no? Si llevamos, Porsche lleva motores buenos, lleva motores muy potentes y al final tienes que saber cuál es el límite, un poco, de ese coche, ¿no? Para no tener problemas, ¿no? No tener sustos. El efecto martillo, ¿no? De los 9-11, que tanto hablamos, sobre todo los antiguos, todo eso tienes que controlarlo tú. Entonces, es un poquito, un track day y unos circuitos te van a ayudar. Además es que era un poco por, con gente del foro Solo Porsche, un foro genial, llevo muchos años en él y es un foro brutal, con una gente estupenda. Hacíamos track days, pues, desde Ascari hasta Navarra y demás y lo pasábamos muy bien. La verdad es que eran tiempos de pasarlo bien con los coches y, hostia, entonces no valían los 9-6-4 lo que valían ahora y podíamos ir a correr con ellos. Si se rompía no pasaba nada. Sí, pero creo que no he sido un tío de correr mucho, de no, no. Si me dejan algún coche para hacer alguna tanda y demás, fantástico, pero ya no tengo coche para correr. Dale, dale. Cuando alguien entra, por ejemplo, ahora en tu cuenta de Instagram, lo primero, y es ligeramente carrerista, lo primero que seguramente vaya a hacer clic va a ser en esos vídeos en los que salen los 9-5-6, 9-6-2, imagino que de la Rensport. Tú los has tenido enfrente, tú los has tocado. Y si los hubiera conducido sería la verdad. Pero, o sea, ¿cuál es...? O sea, tú además que lo hiciste de joven además correr en su momento. Bueno, yo de joven tampoco, ¿sabes? Pero que los veías a lo mejor en... Yo no era un niño que a los 12 años me llevaron un circuito. No, hombre, ya... Pero lo has vivido, ¿no? Un poquito. ¿Qué te transmite a ti al ver esos bicharracos? Es la historia que hay detrás, ¿sabes? La historia y hablar con los pilotos que los han llevado sobre todo. Sí. O con pilotos de ahora que han llevado esos coches antiguos y flipan, ¿no? O sea, pilotos modernos que se suben a un 9-5-6, a un 9-6-2-C. Sí. Y me dicen, esto es una locura. Ahora entiendo. Te hablo de pilotos que han llevado, por ejemplo, los híbridos nuevos, alemanos. Sí, Weber, por ejemplo. Por ejemplo, y se suben a un 9-5-6 y flipan. Ahora entiendo por qué la finalidad de esa revista, ¿no? De la historia de él, detrás de él. Volante. Claro. Claro. Al final hay que contar la historia, como digo yo, las intrahistorias. Sí. Así que la historia. Sí. Está muy bien. Me encanta cuando me hablan de parámetros, de Porsche. Sí. Se anota el carrera, tantos segundos, tal piloto y tal, ¿no? Pero explícame qué hizo el piloto después de ganar la carrera. Qué es lo que a mí me interesa. O qué hizo antes para ganar la carrera. O durante. Cómo se prepara, cómo lo vive, cómo... Sí. Eso es lo que me interesa, ¿no? Qué guay. Si lo fue a celebrar con los padres o no, o el tío se fue solo a una habitación, porque hay muchas historias. Qué guay. Pienso en el 9-6-2. Si me mira a la mente, Derek Bell, no sé si has tenido la oportunidad de... Lo he visto, sí, en persona. Claro, además Derek es un tipo estupendo, muy normal. Porsche siempre ha cogido pilotos muy icónicos y en eso siempre has sido muy, muy fino apuntando, ¿no? Que, venga, y para ir terminando, ¿nos aconsejarías a todo el mundo de Porsche o aficionado a Porsche que cruce el charco a vivir esa experiencia fuera de... Sí, pero yo creo que a todos lados. A todos lados, sí, sí. A Alemania o... A donde sea, a donde sea. O sea, ¿os podéis ir a una Inglaterra? ¿Tenéis un Tunghill Porsche allá? Joder. Brutales, una gente brutal. Singer, ¿trabaja con ellos? Singer, desde aquí un saludo para ellos, los amo. Al final podéis ir, yo que sé, a Japón. En Japón hay una pasión por Porsche brutal. Aparte, qué guay queda, esto siempre se lo he dicho a Eneko, qué guay queda un Porsche con unas llantas JDM, unas Volk o algo de eso, ¿eh? La Rice. Cada uno lleva su rollo, ¿no? O sea... Es un poco eso, ¿no? Me parece brutal esa mezcla de cultura y queda súper guay, ¿eh? Claro, claro. Sí. Es como cuando veo yo muchos 9-11 con Mini Lights, ¿no? Que es más bien de Mini, ¿no? Y a mí me encanta ese tipo de llanta, ¿no? O sea, todo eso... Sí, hay que cruzar el charco, hay que ir a Estados Unidos y ver cómo lo viven allí. Hay que ir a... En Sudamérica no he estado, pero hay ciertas partes que se vive brutal. Sí. Brutal. Que supongo que este año tendremos que ir un poquito a ver a ello. Me encantaría. Y sí, hay que ir a los sitios. Hay que conocer, ¿no? Hay que conocer a la gente, ¿sabes? Porque al final tiene unas historias maravillosas. Última pregunta. Me leíos esta mañana esa revista que nos diste ayer que... Automóvil Magazine. Automóvil Magazine. Que desde aquí os apoyo a que adquiráis esa revista porque es... Automóvil Magazine es decana. Detrás está Egiara, que es un tipo estupendo. Es un decano de los periodistas de España. Jurado de Carlos Villó. Bueno, tengo la oportunidad de expresar ahí mi columna sobre el mundo del automóvil más que de Porsche, ¿no? Porque al final el Porsche es muy, muy... Sí. No sé, pero no. Y bueno, un poquito eso no. Muy guay la columna que ha escrito en el último número. Es el último número, ¿no? Sí, este sí. Y hablabas de... Y no sé si debería decirlo, pero de esa oferta de trabajo de Singer. Bueno, sí, a ver. Esto fue un poco aquello. Estábamos de viaje hace un año o así. Estábamos con Carlos de Flagstix y con mi amigo Juan Carlos Granados. Y bueno, pues fuimos a visitar las nuevas instalaciones de Singer, ¿no? Unas instalaciones brutales y tal. Y al final, pues, una compañera de ahí me dijo, Álvaro, ¿cuándo te vienes aquí a trabajar con nosotros, no? Joder, qué guay, ¿eh? Sí, fue brutal, ¿no? Entonces, yo me quedé un poquito en blanco. Salí de allí un poquito enfermo, ¿sabes? No sabía muy bien dónde estaba. No sabía muy bien si me había dado el cannabis de California. Era un poco trambólico todo también, ¿sabes? Hay que saber tú y bajar. Y bueno, lo estuvimos hablando y al final son cosas que no llegan a puerto, pues, ha hecho por bebo. Yo tengo mi edad, tengo una niña de 16 años que es estupenda, es la mejor del mundo y aquí estamos bien. En España se vive muy bien. Pero sí, cuando ya vas a un sitio de estos y te dicen, hostia, ¿cuándo te vienes y tal? Pues sí, te quedas un poco, pues me vendría a la millón. Joder, joder, qué guay. Pero sí, bueno, al final... Pena de clima. ¿De clima? ¿De clima dónde? ¿Allí en Estados Unidos? Ah, bueno, y tú dijistele en... Vale. Yo te hablo de... Estamos hablando de California, ¿no? Estamos hablando de California, de Los Ángeles. De Singar. No, pero bueno, que son una gente singer estúpida. Tienen muchísimo trabajo ahora mismo. Es que han hecho reinterpretaciones muy guay, ¿eh? Yo os invito, si entráis en la página de Singar o entráis en páginas de Estados Unidos, yo os invito que busquéis en la zona, ayer lo hablamos, Carrers, que es trabajos, y veréis que ofrecen decenas de trabajos. Sí. Entonces, simplemente es atreverte a decir, hostia, pues ¿por qué no? Cambio mi vida. Cuando salió el Singar nuevo, de hecho, me metí en la página y de hecho me fijé en lo de... DLS. De hecho, tenemos un artículo nosotros que lo escribió. Exactamente. Que lo escribió él, muy bueno en... En noviembre, noviembre, pudo ser. Sí, fue reciente. Yo vi el DLS. Sí. No el DLS en sí, vi la mula. Ok. Vale, en el año 20. Joder. O sea, ya estaba en proyecto en el año 20. Yo ya vi la mula del DLS. Entonces, ellos son gente que era muy, muy avanzada. Nos salían muchas marcas reinterpretando y haciendo moots de Porsche, ¿no? Teníamos Singer, tenemos los de Gunter Works, ¿no? Gunter Works, Ruf, Ruf, bueno, Ruf. Claro, Ruf es constructor. Los demás son tuning. O sea, no podemos obviar la palabra constructor con una persona que es modificador. Eso es. Totalmente. Joder, tuning más sonado hasta gitano. Sí, pero si tú vas a Estados Unidos, ellos te van a decir, Singer, que son tuning, son modificadores. Es que, claro, la palabra tuning aquí está denostada. Está de otra manera, ¿no? Maxi-tuning y tal. Con los cogentes de la revista Maxi-tuning de aquella época, ¿no? Que yo la he comprado un montón, ¿eh? Claro, y al final, lo veíamos de otra manera, ¿no? Pero el tuning ahí es modificar el coche. Es que no hay más. Es una palabra que es modificación del coche. Y allí tienen un montón de mercado. Bueno, allí, ¿no? Alrededor de Europa también tienen un montón de mercado. Tienen coches por todo el mundo. Tienen un cuello de botella de trabajo brutal. La primera vez que fui a Singer, pues, era cuatro veces esto. Cinco, más. Hacían cuatro o cinco coches. Y yo la última vez que fui, habían sesenta coches. O sea, el crecimiento ha sido totalmente exponencial. Eso es brutal. Joder, qué bueno. Tampoco se lo esperaba, ¿no? O sea, quiero decir, el creador de todo esto, Dickinson, no se lo esperaba. Él hizo un coche un día. Salió con unos amigos y dijo, hostia, ¿os gusta mi coche? Y tal. Hostia, sí, pues, oye, pues lo podías vender y tal. Sí, sí, y tal. Era su interpretación de su coche. Lo vendió y desde ahí para arriba. Pero nunca fue una intención de voy a hacer unos coches para vender. No, no, lo hizo para él. Sí, de hecho, yo creo que se presentó en el Goodwood. ¿Puede ser? No, no lo sé. A mí no me mires. A mí no me mires. Me presentó en el Goodwood y todo el mundo focalizado en el coche. Porque fue brutal. Bueno, es que Goodwood es muy principal para Singer. Piensa que el cliente de Goodwood es un cliente potente. Claro. Y un cliente de todo el mundo. Él se quedó en la puerta de Goodwood. La broma es que la broma que vuelve y vuelve de que yo fui a Goodwood este verano. ¿Has estado ahí? Tenía entrada para el sábado. Se quedó en la puerta. ¿Cómo? Cerraron. Este año el sábado de Goodwood cancelaron por el viento y la lluvia. Por el viento y la lluvia. Y se quedó en la puerta. No, la previsión del tiempo y del viento y la lluvia. Hizo un día de lujo. Fue casi el mejor día que hizo en las dos semanas que estuve allí en Reino Unido. Pero cancelaron solo ese día. Y no valen las entradas para otra vez. Cada vez que sale la palabra Goodwood, pues empieza la broma. No llores, tío. Te está cayendo ahí una lágrima y te veo mal. No, no, pero es que ya tenía marcas que me estaban esperando. Es que había marcas que me estaban esperando. Que ya había hablado con ellas para estar... Para tratar. Pero bueno, otro año será. No pasa nada. No este tampoco. No este. Bueno, pero este año te vas a Alemán, ¿eh? Ojito, ¿eh? ¿Vas a Alemán este año? Sí, ya tengo la entrada. ¿Has estado antes? No. No, no, no. Es una fiesta. Sí, lo sé. Sí, ya lo he preparado todo. O sea, tengo ya hasta la ruta calculada. Una fiesta de borrachos también, ¿eh? Cuidado. Hostia. Bueno, eso dentro de cámara no lo puedo decir. Pero... Nada, sí, pero sabemos todo más o menos. Y yo, aparte, esto lo hablamos en el último podcast con Frank Valle. Y lo vuelvo a decir. Y yo, él se va a una tienda de campaña cinco días. Cinco días o cuatro días, ¿no? ¿Total? Sí. Ah, te vas en tienda de campaña. Total, ocho días. Ocho días. Eso es más fuerte que ir con Calleja. Claro, claro. Eso mismo es que yo digo. Y yo llamarme pijo. Pero yo, tantos días, en una tienda de campaña, en Le Mans, muerto de frío allí. Uf. No, no, de frío no, de calor. Eso ahí te va a pegar un... Sí, calor. Y por la noche... Yo siempre recuerdo calor en Le Mans. Cuando he ido siempre un calor allí. Hostia. Un sol o una lluvia. O una lluvia. Y sortear sobre todo eso. Mucho alcohólico, ¿no? Porque te vienen alcohólicos por aquí, alcohólicos por ahí con la cerveza celebrando, ¿no? Con bandera de BMW, bandera de Porsche... Sí, a ver, eso se lo veis, ¿no, Bruno? Siempre se lo cuento a esta gente. Cuando llego a la primera curva y me encuentro a cuatro pavos bañados en cerveza, me digo, vale, bien. Sí, pero es que en Urburg Green, cuando son las 24 horas o cuando te pilla... Es que son muchas horas. Claro, claro. Es igual que Le Mans. Es que son muchas horas. Pero se llevaban tres horas de carrera solo. Claro, claro. Son muchas horas. Es que yo los he visto ya mal antes de empezar la carrera, ¿sabes? O sea, decir, pues mal no... O sea, claro. Yo me acuerdo que fuimos a nosotros... La primera vez que fuimos a Urburg Green cayó con el Rock'n'Fest. No, Rock'n'Ring. Rock'n'Ring. El Rock'n'Ring. Sí, eso es una fiesta tremenda, ¿no? Y aparte me acuerdo que iba Offspring, que iba Corn, que iba gente potente. Bueno, bueno, bueno. Madre mía, la gente con los carritos llenos de cerveza y hielo. Hostia, tío. Y nosotros allí, esperando el pal ya siguiente para atrás. Eso de los carritos también disfrute. Sí. Pero bueno, Álvaro. Qué guay. Un placer, ¿eh? Oye, el placer ha sido mío. Esto ha sido increíble. Para mí que repitas todos los meses, ¿eh? Sí. Pescaíto frito todos los meses. Pescaíto frito. Te ponemos lo que quieras. Un catering aquí se me falta. Pero de verdad, encantadísimo. Genial, de haber pasado este rato con vosotros. Y que, joder, el boom de la noticia de que nosotros nos encarguemos de eso. Claro que sí va a ser... Hay que ponerse un contacto bien. Hay que hacerlo bien. Hay que pasar medidas. No importa. ¿Imaginas ahora que nos cojo más el teléfono? Bueno, no será... Álvaro, no será la primera vez que nos pasa, ¿eh? Eso te iba a decir. Tranquilos, tranquilos. No será la primera vez que nos pasa. No sufre. Pero increíble, de verdad. Conversaciones así, tan rápidas y tan así, tan... De colega, me encanta. Nos encanta. Para mí han pasado 10 minutos, ¿eh? Sí, sí. Parece que ha pasado 10 minutos. No quiero preguntar, pero para mí han pasado 10 minutos. 10 minutos total, sí, sí. Así que, nada. Genial, chicos. Vamos a disfrutar lo que os queda aquí en Sevilla. Venga. Gracias por todo, tío. Una maravilla, chicos. De verdad. Un placer estar por aquí. Bueno, chicos, ya sabéis, lo mismo que digo siempre. Darle a like, suscribirse, suena cliché, ¿ya? Y no me gusta decirlo muchas veces, pero todo vuestro apoyo... Pero haciendo. Chicos, hay que dar un like y esas cosas. Es que viven de esto. Hay que apoyar, hay que apoyar. Así que, ya sabéis, intentamos hacer un contenido cada vez mejor. Con gente más real en el podcast. Y, nada, vuestro apoyo es magnífico. Y ya tenéis nuevas colecciones en la tienda. Eso es importante también. Así que, nada, chicos. Hasta el próximo podcast. Hasta luego.